dirán por qué le estoy poniendo sello de agua a todas las los vídeos, no a las predicciones ese es un tema que lo voy a hablar aparte que me parece injusto una levantándose tan temprano y que venga cualquier persona a querer robar vídeos, no me parece y eso está penado porque yo no le he dado la autorización a nadie para que coja ni siquiera un minuto, o sea coja todo el vídeo, o sea yo no sé qué pasa con YouTube encima cuando pones denunciar al otro es como que no te lo acepta sí, o sea, no ampara a nadie o sea, ampara también aquí YouTube a todos los rateros porque no sé qué nombre voy a decirles todos los delincuentes y no solo eso, hay muchas cosas o sea, a mí me, como se dice me cobra impuestos al YouTube y o sea, mis impuestos se van a la mierda porque no sé qué decirle o sea, encima que me quita dinero a mí el YouTube encima tengo que ver que mis vídeos después agarra a otra persona los coja y se los ponga para monetizar que vivos o sea, no me parece y eso está penado y a mí no me importa movilizarme hasta el país que sea donde estén haciendo eso que lastimosamente y tengo que decir aquí fuerte y claro México, yo no sé no hay presidente, no hay presidenta no hay leyes, no hay autoridades en México lo siento, pero yo siento que es un país que está sumamente pues donde abundan los estafadores tengan cuidado porque hasta los propios mexicanos han de robarles y es mejor esto sí que ojalá que entre algún creador de contenido a ver mis vídeos de que sea de México para que pueda sí, de estos conocidos porque también yo sé que les roban sus vídeos sin autorización y no hacen nada al respecto y esto está mal porque si tú no actúas o sea, esto se propaga como una epidemia una pandemia ya sino ya no sé cómo llamarlo porque esto que se ve mucho de estafas y esto vienen directamente de México y no estoy atacando un país sino que me preocupa también o sea, si esto se internacionaliza imagínate cómo está la gente que es buena y trabajadora de México daña su reputación como país y eso es algo que tienen que acabar ya de una vez con eso no puede seguir así México está crece de sangre en las predicciones mundiales sale eso no puede ser